¿Está aumentando el racismo en España en esta crisis? ¿Hay un problema de racismo en España o hay un problema de racismo en el Parlamento con la llegada de la ultraderecha al Congreso español? Yo creo que hay un problema más en el Parlamento que en España. Creo que España es un país generoso, España es un país solidario y eso lo comentaba el otro día, lo hemos visto. En sitios donde la migración ha crecido exponencialmente, casi un mil por cien como puede ser en las Islas Canarias, te encuentras que hay localidades como Órsola, en Lanzarote, en la que los vecinos se lanzaron al mar en noviembre para salvar migrantes y salvaron la vida de muchos. Otros desgraciadamente fallecieron en el mar y algunos hermanos perdieron a sus hermanos, pero bueno, fíjate, la generosidad para nosotros es Canarias y este ejemplo como el de Órsola representa a España y representa a Canarias. Es decir, no podemos generalizar y yo creo que no, que España es un país en el que tenemos país en migratoria y ya hemos tenido otros precedentes con la crisis de los cayucos. Pero sí es cierto que hay un discurso de odio, lo sé porque yo he estado en el Senado y en el Congreso presentando, por ejemplo, presupuestos y las preguntas que me han hecho me han resultado un tanto sorprendentes por parte de algunos grupos políticos. Por lo tanto, responsabilidad, pediría responsabilidad a los responsables políticos, sobre todo con algunas declaraciones, valga la redundancia y en ese sentido creo que sí que se concreta más en partidos políticos concretos. Gracias.